Aquí en HCH y bueno, es importante que se haya hecho la aclaración y tener mucha suspicacia ahora a la hora de dar estos resultados porque se habla de una pandemia de vidas y de personas que quizás no deberían de estar en estos listados. Así es, este comunicado lo emitieron ayer en horas de la tarde las autoridades de la Secretaría de Salud a través del Departamento de Vigilancia debido a la coincidencia encontrada en los comunicados 60 y 61, tal como se denunció el viernes anterior aquí en HCH, sobre los casos positivos de COVID-19 y en aras de la transparencia que el pueblo hondureño se merece, se procedió a la investigación y revisión de todos los datos que se reciben de los diferentes laboratorios que procesan las pruebas PCR en tiempo real. Y como resultado de esa revisión se constató que el 7 de mayo el Instituto Hondureño de Seguridad Social dentro de su reporte envió 94 casos positivos que coincidían en su totalidad con 94 casos de un comunicado anterior. Por lo que después de la revisión de las 8.154 pruebas realizadas desde que inició el proceso, se vieron en la obligación de depurar el número total de casos reportados hasta la fecha. Entonces el número nuevo era 2006 y es importante explicarle esto a la gente porque nos decía cómo han bajado los casos en Sinajer porque se redujeron 94 que las autoridades sí encontraron duplicadas tal como se denunció aquí en HCH. Por eso la cifra quedó en 2006 luego de restar los 94 que habían sido duplicados. Bueno y ahora les damos ya los casos oficiales hasta esta hora que ha oficializado Sinajer. Aquí están. Bueno, como se dieron a conocer que se había bajado la cifra a 2006, las autoridades detallaron ayer que habían aumentado otros 74 de los realizados ayer. Entonces ahora la cifra es 2080 y esta cifra es la que ha generado porque hay muchos que no comprenden por qué se bajó. Ayer teníamos 2100 casos, hubo un día más de registros y porque está en 2080, esa es la razón. Se restaron 94 casos que habían sido duplicados el día jueves y miércoles. Por esta razón la nueva cifra oficial es de 2080 positivos. 121 muertes, se han registrado 5 más, todas en el departamento de Cortés. 211 recuperados, también va aumentando el número de recuperados, aunque hay varios que señalan que las personas que dieron positivo desde hace más de un mes no están dentro de este listado. Y 1748 se mantienen activos, 17 en la unidad de cuidados intensivos y 9 se encuentran en estado de gravedad. Y un detalle importante es que el departamento de Cortés de 121 muertos alcanzó los 100. Sí, ya llegó el departamento de Cortés. Esta cifra ya tiene un centenar de víctimas mortales el departamento de Cortés y los casos de igual manera van incrementando. Aquí podemos ver según el departamento de vigilancia de salud, suman 100 muertos en Cortés y 1423 los casos. Y Francisco Morazán también ya tiene 376 positivos y 5 muertos. Las 5 personas que fallecieron que fueron reportadas ayer por Sinajer, todas son en Cortés, sumándolos 100 como se los decía, y 376 casos en Francisco Morazán. Incremento también en Choluteca y en Lloro, donde los casos hay que prestarle atención, porque Lloro es el tercer departamento con más casos positivos, 82 tiene hasta este momento. Y a propósito, el doctor Carlos Zumaña ha puesto un tema sobre esta situación que se está dando con el comportamiento del COVID-19 en esta faceta. Y quisiéramos que dale lectura a esta hora, Cecia. Él ha escrito a través de esta red social el doctor Carlos Zumaña, quien ha advertido a la población que se debe de cuidar, nuevamente estadísticas tipo electrocardiograma o montaña rusa. Con esta falta de seriedad jamás sabremos cómo realmente estamos. Da falsa sensación, seguridad, poca credibilidad del sistema y hace perder confianza a la población. Bueno, y seguimos con más noticias. A propósito, un alto oficial de la policía murió producto del COVID, producto del COVID. Él mismo fue sepultado ayer mismo, valga la repetición de palabras, rápido fue su sepelio. Bajo el protocolo COVID-19 enterraron al subcomisionado de policía, el señor Barahona Oseguera. Aquí están todos los detalles, Cecia. Así es, Jaime Manfredo Barahona Oseguera, subcomisionado de la Policía Nacional, fue despedido con todos los honores por parte de sus familiares y de pocos amigos que asistieron al sepelio. Hay que recordar que él, según se dio a conocer, falleció por COVID-19. Por esta razón, de inmediato se procedió con el protocolo para enterrar a víctimas del virus, por lo que fueron cuestión de horas que se trasladó al cementerio acompañado de un pequeño grupo de familia. La noticia, Cecia y Carolina, se conoció a eso de la 1 y 30 de la tarde y a las 5 minutos ya estaba siendo sepultado. Sí, fue rápido, fue rápido tal como se lo señalamos. Se cumplieron todos los protocolos de bioseguridad para generar menos especulación por el temor que hay, aunque ya se ha dicho que los cadáveres no transmiten el virus. Pero el temor no deja de existir en la población hondureña y se cumplió con este protocolo establecido. Y él ya fue reconocido, fue promovido, ha comisionado luego de que falleció. Él estaba, como todos los policías, en la primera línea del combate al COVID-19. Y hay que decir que de acuerdo a detalles que nos dieron del ahora comisionado póstumo Jaime Barahona Oseguera, que falleció lamentablemente, nos comentó alguien que él era, tenía problemas de diabetes. Era ya diabético. Y eso implica entonces que las personas con problemas de diabetes, de asma, de ansiedad, son propensos. Pero seguimos. Mucha atención. Quienes circulan hoy. Nosotros solo lo damos. Yo quiero aclarar. Nosotros solo lo informamos. Que usted lo cumpla es otro tema. No me toca a mí, ni a Carolina, ni a César, ni a HCH, que se cumpla. Solo nos toca decir que esa es la disposición de las autoridades. Bueno, hoy, miércoles 13 de mayo, en todo el territorio nacional circulan los que su identidad, pasaporte o último dígito de carné de residente finaliza en 8. A nivel nacional, las personas que su último dígito de identificación es 8. Y podrán asistir, como siempre se los decimos, a supermercados, a farmacia, gasolinera, bancos, ferreterías y centros de abasto, en el caso del norte del país, acá en los mercados, tal como se ha señalado en la Feria del Agricultor y los otros que están abiertos para que usted vaya a abastecerse de alimentos. Pero solo las personas que su último dígito es 8 circulan a nivel nacional. Bueno, y quisiéramos que hubiera un poco más de celeridad, un poco más de atención a estos compatriotas hondureños que están varados, ya sea en Panamá, ya sea en España, en Estados Unidos, en Italia, en Alemania. Y esto gracias a la gestión de la Iglesia de Jesucristo. Los Santos de los últimos días. Ellos llegaron ayer a San Pedro Sula. Pero así como la situación de estos 14 compatriotas, igual caso ocurre con decenas de hondureños que están varados en países como Estados Unidos, en España, en Brasil, en Italia, que quieren regresar y no han podido. Denuncian cobros exagerados en el boleto para poder retornar a su país, por lo que están pidiendo auxilio, a gritos a las autoridades de la Cancillería. Sabemos que están suspendidos los vuelos en todo el mundo. Es una actividad que se ha paralizado también por el COVID-19. Pero hay que buscar la manera de cómo ayudarlos porque no tienen dinero para seguir subsistiendo en estos países, según lo han manifestado. Bueno, y el Consejo Nacional Anticorrupción emitió otro informe en donde ya la mayoría de los hechos que se denuncian los habíamos dado aquí en HCH. Y es la compra de ventiladores que no vienen completos. Se compró una buena cantidad de millones de lempiras en ventiladores y hasta ahora no se están utilizando porque no venían completos. Entonces es aquí donde yo digo que cuando va a comprar, tiene que mandar a alguien pila, a alguien que sepa, a alguien que conozca del tema. Por ejemplo, si en HCH se va a comprar un transmisor para radio, tiene que ir alguien que sepa del tema. Quizás el que lleve el pisto tiene que ir, pero el que va a saber qué equipo, que todo lo que se ocupa para instalarlo es el técnico. Claro. No mande un tonto a hacer un mandado. El mandado le va a salir tonto. El mandado le sale tonto. Entonces. Tiene que asesorarse. Si usted no sabe, mejor asesorarse, pedir ayuda. Entonces, este, los ventiladores ahí están, pero les hacen falta piezas para que puedan funcionar hasta ahora. De acuerdo a lo que dice el PNA, ninguno funciona. Bueno, y el perjuicio, según ha denunciado el Consejo Nacional Anticorrupción en la compra de estos ventiladores no adecuados, es de 19 millones de lempiras para las finanzas de Honduras. Ahora que podrán ponerse a funcionar si se traen los complementos. Perdidos no están los ventiladores. Si se trae el complemento, se pueden poner a funcionar. Pero estamos hablando de dos meses después de la pandemia que no han resuelto todavía las autoridades. O sea, que si no se denuncia, ya estuvieran guardados. Y siguen guardados. Pero hay que seguir insistiendo para que se compre. Así es. 19 millones de lempiras es el total que, según las autoridades, se gastó en la compra de los 40 ventiladores mecánicos de transporte por un precio unitario de 387 mil 500 lempiras. El modelo de los ventiladores mecánicos, aquí ya lo habíamos dicho en reiteradas ocasiones, incluso le consultamos a las mismas autoridades, al abogado Juan Orlando Hernández. Aquí cuando habló en HCH se le preguntó que por qué se habían comprado estos ventiladores. Él manifestó en ese entonces que no habían en el mercado de los otros y que se iba a estar utilizando para atender otras enfermedades. Pero son 19 millones de lempiras el perjuicio que ha presentado en este tercer informe denominado la corrupción en tiempos de COVID en nuestro país. Y aquí ponen la especificación de los ventiladores que están en el portal de transparencia, tanto de Copeco como de Cefi. Hoy hay sesión en el Congreso Nacional. ¿Para qué? Bueno, han convocado a la sesión los diputados del hemiciclo legislativo, pero recuerden que son virtuales por la pandemia del COVID-19. ¿A qué hora es la convocatoria? A las 2 de la tarde ha sido convocado. Son temas básicamente siempre relacionados a lo del COVID-19 que se van a estar abordando en esta sesión legislativa. A las 2 de la tarde fue convocado el pleno para este telecongreso. Ahora es telecongreso. Y creo, Cecia, Raquel Mejía, que esta sesión del Congreso Nacional no hay ninguna duda va a ser para aprobar el proyecto que envió el Ejecutivo porque en un principio se quiso como entender que había ya extremas diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y inmediatamente hubo las reacciones tanto del Ejecutivo y después del Legislativo. Han dicho que este proyecto que fue vetado por el presidente, que tenía que ver con el aumento a los empleados del área de la salud, se vetó porque se va a ampliar. Y si se va a beneficiar a más personas, pues qué bueno. Vamos a esperar, ya el proyecto ya se conoce. Y en efecto, se amplía beneficios a más personas en el ramo de la salud. Bueno, el presidente Juan Orlando dijo, Estoy seguro que los acuerdos entre el Congreso y Ejecutivo traerán permanencia laboral a los trabajadores de la salud que no la tienen, tal como lo anunció el Congreso. Es necesaria una propuesta más incluyente y robusta. Por su parte, el doctor Mauricio Oliva, el presidente de este poder del Estado, también se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter. Y en primera instancia dijo, Recibimos el veto del presidente Juan Orlando Hernández a la ley que da permanencia laboral al personal de salud que lucha cada día contra el COVID-19. En un segundo tuit, el presidente del Legislativo escribió, Asimismo, recibimos propuesta alternativa, la cual analizaremos si es más amplia e incluyente, bienvenida sea. Lo importante es luchar por quienes arriesgan su vida para salvarla nuestra y darles lo que se merece. Y ese proyecto hoy mismo entraría en... Se tendría que abordar porque es una necesidad. Claro, hoy mismo entraría en discusión y aprobación. Y creo que este es uno de los propósitos de la sesión de acuerdo a lo que nos ha dicho Alex Cáceres. Pero además también 55 millones que se estarían destinando para apoyar a la agricultura, al agro, se estarían discutiendo hoy en la sesión del Congreso Nacional. ¿Quién estaría manejando, Alex? ¿Invest H estaría manejando estos fondos del agro? Sí, ya no sería la Secretaría de Recursos Naturales. Bueno, pero Invest H no es para compras. ¿Cómo se va a poner a manejar fondos del agro y además está siendo cuestionado? Un solo despelote. No, hay que las cosas como son. Dejen de estar revolviendo más. Ayer decían que los militares también... Hasta ayer se hizo una encuesta acá que si los militares deberían de manejar los hospitales nuevos que se van a... Los que va a comprar Inves, justamente. Los que va a comprar Inves, o sea, yo creo que... Es que como se retiró la Cruz Roja de la administración de estos hospitales móviles, entonces ahora pasó a la administración de las Fuerzas Armadas, lo dieron a conocer en una cadena. Zapatero a tu zapato. Totalmente. Zapatero a tu zapato. Bueno, hay un comunicado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada que responde a declaraciones emitidas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. No sé por qué tendría... Me imagino que la empresa privada de aquí ha respondido como solidaridad a la empresa privada de El Salvador. Totalmente. Fue por solidaridad. Yo lo mismo pensé. Nayib Bukele escribió... Es evidente que el nuevo liderazgo de la ANEP solo busca sabotear el trabajo del gobierno, lo peor en medio de una pandemia, y arremetió contra empresarios de El Salvador. Entonces, aquí el sector privado condenamos y rechazamos todo esfuerzo del gobierno salvadoreño por presionar a los empresarios salvadoreños durante esta crisis del COVID-19 que nos afecta a todos, ya que este debe ser un momento de unidad en donde prevalezca el diálogo, el respeto y el deseo de sacar adelante a nuestros países que siguen sumergidos en la pobreza y con tantas necesidades que nos apremian y reafirman su compromiso a la ANEP. Bueno, y sobre Nicaragua, ¿por qué Centroamérica? Estuve viendo ayer, Cecia, tal vez actualizamos rápido datos luego de ver la situación en el mundo, pero ayer ya está trascendiendo a nivel mundial la situación de Nicaragua. Yo no sé hasta dónde sea bueno que un país esconda la situación del COVID-19 y yo creo que eso es malo, a como es malo también que se exagere, si no es realmente lo que está sucediendo, aunque creo que esto es más complicado, es más complicado esconder, esconder las cifras. Ya, Cecia, la gente de Nicaragua, los médicos, autoridades están hablando de que hay miles de personas contagiadas con el COVID, miles de personas contagiadas con el COVID y los muertos, los muertos son mucho más de lo que dice el señor Daniel Ortega, inclusive han enviado hasta videos que ellos aparentan o quieren dar el entender al mundo que no está sucediendo nada. Por ejemplo, en la frontera hay hondureños, hay nicaragüenses que entran normalmente a Honduras y hondureños que están ingresando normalmente a Nicaragua y ello lleva y trae contagio. Sí, porque si no se tome ningún tipo de medida en los protocolos. Alguien me mandó un video precisamente de Peñas Blancas, que ya corresponde a Nicaragua, donde se están sepultando personas muertas por el COVID. Cecia. Sí, en Nicaragua es una de las fuertes denuncias que trasciende por parte del personal de medicina, los que atienden los casos. Y vamos a ver en el mapa porque allí las cifras no aumentan pese a las denuncias. Los medios de comunicación son muy pocos los que denuncian también esta realidad que está ocurriendo en Nicaragua. Pero según el reporte de las autoridades, en este país, en Nicaragua, solamente se han registrado cinco decesos. Los médicos, los que atienden los casos. Sí, esos son los datos que da el gobierno. Oficiales son cinco muertos. El gobierno, pero la población allá dice que es una estrategia de esconder los muertos y de esconder los casos. Porque inclusive ya pidieron a que la OMS, médicos que laboran con el mismo gobierno, que intervengan. Y es urgente, según lo que han manifestado. Solamente reportan 25 casos y la cifra ya de muertos sí ha elevado a 8. A 8 según los datos que han dado las autoridades. Pero es muy inferior a las estadísticas que manejan los médicos, los que atienden los casos que aseguran que son decenas de víctimas y centenares de contagiados por el COVID-19. Porque ya no se ha tomado ninguna medida, ningún cierre, nada se ha parado en Nicaragua. Bueno, Estados Unidos sigue batiendo récord, ¿verdad? Sí, sigue siendo el país con más contagios. Vamos a ver también en el mapa rápidamente. Ya son 4.283.000 personas contagiadas y 82.389 muertos. Se enojó el presidente Donald Trump ayer, Cecia y Carolina. Se enojó y se fue a la conferencia de prensa. Porque una asiática, una oriental, una asiática, sí, periodista, le preguntó sobre por qué él estaba declarando como un éxito el hecho de lo que ha hecho los Estados Unidos contra el coronavirus. ¿Y cómo va a ser un hecho? ¿Cómo ellos han luchado con la pandemia? ¿Y cómo va a ser un hecho de éxito si hay más, si es el país que tiene más contagiados y el que tiene más muertos? Más muertos. Entonces, el presidente Donald Trump hacía su estilo, le respondió a la periodista que por culpa de China, por culpa de su país, le dijo estamos así, porque ese pleito está ahí. Y otra periodista de CNN se solidarizó con ella porque sintió que el presidente la atacó. Entonces, él, para no seguir confrontando a los periodistas, mejor se fue enojado porque no puede usted hablar, nadie puede declarar que es exitoso. No, cuando las cifras lo revelan que es todo lo contrario. Así es. Bueno, si es que ya son un millón trescientos setenta mil dieciséis las personas que han dado positivo y en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, ochenta y dos mil trescientos ochenta y nueve muertos. Pero mire el dato que aquí llama la atención es de Brasil. Nosotros ya lo habíamos mencionado. Brasil estaba como en el doce lugar de casos y ya ha subido al séptimo lugar. E incluso ha sobrepasado Alemania en casos positivos Brasil. O sea, es que hay mayor número de población, mayor número de casos y muertes. Y definitivamente Brasil se ha convertido en el país de Latinoamérica con más casos. Suman ciento setenta y ocho mil doscientos diecisiete y ha sobrepasado a Alemania en casos de COVID y tiene también Brasil doce mil cuatrocientos sesenta y un personas muertas. Y las estadísticas van aumentando y solo nos recuerda cuando Bolsonaro dijo que era una simple griplita que no afectaba a los brasileños.